Los Zombies Los Zombies Los Zombies Los Zombies Se arrapanlo ¿Por qué tienen que practicar conmigo tiro al blanco? ¿Por qué tengo que ser yo el señuelo, eh? Uy, además ¡Ahí vienen los Zombies! ¡Venganse, córrenle! ¡Ay no! ¡Ahí andan los Zombies! ¡Ay por allá! ¡Ahí vienen los Zombies! ¡Ahí vienen los Zombies! ¡Ay! ¡Son bastantes! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay! ¡Ay! ¡Son bastantes Zombies! ¡Hay que usar otro plan de ataque! ¡Tomás Miguel! ¡Ailín! ¡Vengan para acá! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Necesitamos un plan de ataque! ¡Vengan! ¡Necesitamos que con ese arco y flecha que tienen ustedes les disparen a los Zombies! Pero necesitamos una carnada Alguien que sea muy grande Que a los Zombies se les antoje Que sea así, famosito, jugosito, sabrosón ¿Ok? Necesitamos que se les antoje esa persona ¿Dónde encontraremos a esa persona? ¡Ay no! ¡Este parque está lleno de Zombies! ¡Y me quieren atrapar! ¡Aquí está el tiempo! ¡Ay! ¿Qué pasó sobrina? ¿Dónde has estado todo este tiempo? Estaba todo el tiempo aquí en este bosque ¡Al bosque! ¿En este? Ese no es un bosque Esas son unas ramitas que crecieron Lo que pasa es que A tu estatura sobrina Estos son pinos Estos son pinos Y estas son palmeras ¡Córrele! Porque vienen los Zombies y nos van a atrapar ¡Nosotros somos la carnada! ¡Córrele Bárbara! ¡Nos van a atrapar esos Zombies! ¡Están justo detrás de nosotros! ¡Que no nos encuentren! ¡Sobrina! 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 ¡Se me perdió otra vez entre los bosques! ¡Sigo entre los ramos! ¡Bárbara! 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 ¿No estás aquí? ¿Entre estos maturrales? ¡Bárbara! 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 ¡No la encuentro! ¡Bárbara! ¡Bárbara! ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡Es el... ¡Es el Zombi Impupido! ¡Uy! ¡Y ese sí tiene flechas filosas! ¡Estoy en posición niños! ¡Ya pueden dispararle al Zombi desde donde estén! ¡Ya estoy en pos... ¡Ya estoy en posición! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya me pueden empezar a cubrir los que me iban a ayudar con los disparos de las flechas! ¡Ya se puede disparar! ¡Ya se puede disparar! ¡Uy! ¡Pueden dispararle cuando quieran! ¡Listo Aileen! ¡Trata de disparar! ¡Sí papito! ¡Pásale el arco y flecha a Tomás Miguel! ¡Pásale el arco y flecha a Tomás Miguel! ¡Pásale el arco y flecha a Tomás Miguel! ¡Uy! ¡Qué mala puntería tiene ese muchacho! ¡Aileen! ¡Ahora agarra el arco y flecha a tu! ¡Aileen! ¡Por favor! ¡Tú tienes que atinarle porque me está disparando a mí! ¡Rápido! ¡Ten buena puntería por favor! ¡Ay no! ¡No le estás atinando! ¡A ver! ¡Pásaselo a Tomás Miguel! ¡Ándale! ¡Tienes que atinarle a este zombi! ¡Ay! ¡Esto estuvo bien lejos! ¡Ay Tomás Miguel! ¡No le podrías dar a ni siquiera una casa si estuviera enfrente de ti! ¡Por eso no te compro boletos de la lotería del avión presidencial! ¡Porque no te sacarías nada! ¡No le atinarías a nada! ¡Ay Aileen! ¡Esta es la última oportunidad! ¡Ya está muy cerca Aileen! ¡De mí! ¡Ay Aileen por favor por lo que más quieras! ¡Por favor esta vez atínale! ¡Es nuestra última oportunidad! ¡Le atinaste! ¡Estoy salvado! ¡Le atinó! ¡Le atinó! ¡Ay vamos a celebrar! ¡Celebren ustedes desde allá! ¡Ah! ¿Dónde estabas tú? ¡Estaba allá! ¡En el bosque! ¡Espera los matorrales! ¡No te encontrabas! ¿Ya para qué? ¡Ya le ganamos al zombi! ¡Ya te vamos! ¡Haremos un búnker zombi! ¡Una tabla tras otra tabla! ¡Un tornillo tras otro tornillo! ¡Y un clavo tras otro clavo! ¡Para salvarnos y protegernos! ¡De los zombis que quieren comernos! ¡En el búnker vamos a escondernos! ¡Contra los zombis que están bien hambrientos! ¡Haremos un búnker zombi! ¡Una tabla tras otra tabla! ¡Un tornillo tras otro tornillo! ¡Y un clavo tras otro clavo! ¡Para salvarnos y protegernos! ¡De los zombis que quieren comernos! ¡En el búnker vamos a escondernos! ¡Contra los zombis que están bien hambrientos! ¡Haremos un búnker zombi! ¡Una tabla tras otra tabla! ¡Un tornillo tras otro tornillo! ¡Y un clavo tras otro clavo! ¡Para salvarnos y protegernos! ¡De los zombis que quieren comernos! ¡En el búnker vamos a escondernos! ¡Contra los zombis que están bien hambrientos! ¡Haremos un búnker zombi! ¡Una tabla tras otra tabla! ¡Un tornillo tras otro tornillo! ¡Y un clavo tras otro clavo! ¡Para salvarnos y protegernos! ¡De los zombis que quieren comernos! ¡En el búnker vamos a escondernos! ¡Contra los zombis que están bien hambrientos! ¡Todas tus zombis canciones favoritas las encuentras ya disponibles en todas las plataformas de audio! ¡Baila como zombi y diviértete con nuestras locas aventuras! ¡Descárgalas ya! ¡No zombis! ¡No zombis! ¡No zombis! ¡Suscríbete con la campfire! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!